Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi nombre es Manuela Muñoz y el mío es Eliana Torrenera. Bueno, estamos en el año 2010 y me encanta darle la bienvenida a ustedes a Onda Juvenil, una producción del Comité Juvenil de la red comunitaria Unidos por Malambo. A través del proyecto hacia la construcción de una cultura para la gobernabilidad participativa liderada por mujeres y jóvenes desde el fortalecimiento del trabajo en red en los municipios de Malambo y Sabana Grande. La realización estuvo a cargo de 40 jóvenes de Malambo que durante dos meses fuimos guiados por el colectivo audiovisual Pimentón Rojo para contar historias de Malambo, de lo que vivimos, de lo que vemos, lo más importante, lo que nos interesa y lo que queremos decirle al resto del mundo. Bueno, Eliana, conozcamos primero a la Fundación Huellas desde la perspectiva de los que se benefician de ella, nosotros. Hola, mi nombre es Marcel Jerez y hoy tengo una cita con una amiga y la mejor forma que busqué para pasar la tarde juntos es traerla a mi fundación, la Fundación Huellas. Bueno, Eva, ahora te voy a mostrar a la señora Rubiela, la directora de la Fundación Huellas. Bueno, Marcel y Eva, la Fundación Huellas fue creada en el año 1998, fue creada por cuatro empresas ubicadas en el parque industrial, que son las empresas Sesco, Pinza, Puerto Pinza y ahí tenemos contados. Estas cuatro empresas decidieron crear la fundación con el objetivo de cumplir con la responsabilidad social de estas empresas en el municipio de Malambo. ¿Cuánto tiempo llevo usted trabajando acá en esta fundación? Cuando yo llegué a la fundación tenía ya tres años de haberse creado. Diríamos que ya la fundación tenía unas líneas estratégicas ya definidas y que eran la estrategia cultural y de creativa, la estrategia de fortalecimiento organizativo, la estrategia educativa. El objetivo ya de mi trabajo se centró en hacer que estas líneas estratégicas se pudieran implementar. En este momento estamos llegando a más de 3.000 niños jóvenes. Estamos desarrollando procesos con instituciones educativas. Hemos venido trabajando en procesos culturales, en la formación en música, formación en danza, proyectos de animación a la lectura. Se ha conformado una red comunitaria que es una organización de base. Se ha generado toda una dinámica de trabajo a nivel social que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Bueno Eva, vamos a seguir nuestro camino conociendo lo que es la Fundación Huella. Ok Marcel, vamos. Muchas gracias Diana Rubiela. Chao. Esos son los chicos de danza, de música. Bienvenidos a la vivienda pelo O 피�o en el plan de internacional de la Universidad de Cua, la Comunidad de la Universidad sıca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Para mí no solamente el estar en huellas, sino de lo que hago y estar aquí en el municipio de Malambo ha sido todo un aprendizaje. Poner en juego una cantidad de saberes. O sea, ¿yo qué hago como orientadora de procesos? Simplemente es tener en cuenta el saber de los otros y unirlo con el saber que yo tengo desde mi profesión, desde lo que yo sé por experiencias laborales y de vida y todo eso. Y simplemente es conjugar esos saberes para lograr que las personas logren como alcanzar muchas claridades en sus vidas. Yo le agradezco a Marcel por haberme invitado hoy aquí a conocer esta magnífica fundación, saber todos estos procesos y la verdad es que sí, es como un llamado de atención a toda la comunidad lo que ustedes están haciendo. Me siento muy orgullosa de que ustedes estén aquí. Estoy cansado, Eva. Yo también. Bueno, Eva, ¿cómo te pareció el paseo del día de hoy? Bueno, muy chévere. Muy chévere, me gustó mucho. Bueno, espero que te haya gustado lo que es mi fundación, la Fundación Bella. Bueno, sí, la verdad es que me gustó y me pareció muy interesante. Ya te lo dije y quiero venir acá más seguido. Quiero venir acá más seguido. Por aquí estaremos esperando. Me escribiré, no sé, pronto en danza. Por ahí de pronto me vas a ver tratando algún clarinete, pero me pareció muy chévere y muy interesante. Bueno, Eva, chao. Bueno, Marcel, gracias. Chao y todos estén muy bien. Malambo es nuestro entorno. Es en el lugar en que yo vivo. Es en el lugar en que trabajan mis padres. Pero ¿qué tanto sabes tú de Malambo? Veamos el siguiente documental que explora la historia de Malambo para entender la importancia de nuestro pasado. Malambo no fue fundado, fue descubierto en 1531. Dice la historia. Trata de los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Malambo es una población notoria del antiguo estado de Cartagena. Recordemos que Malambo era una población que era habitada por los indios Mocaná. Ser Mocaná es defender a nuestro pueblo. Sacrificamos a nuestros hermanos y sacrificamos. Los españoles apoyaron a nuestros hermanos. Quisieron acabarnos, pero gracias a ese Dios y esa inteligencia innata que tenía los Mocaná, aquí estamos y seguimos trabajando por nuestro pueblo. El cacique Malambo es un gran representante, un gran guerrero de este territorio. El cacique fue un hombre muy poderoso, valiente, guerrero y luchador, porque prefirió quemarse él y el cacerío que había primero en Malambo para poder que los españoles no lo sometieran a su poderío. El indio que estaba en la Casa de la Cultura no es el indio, el cacique Malambo. Él ya se ha ganado su respeto y el cariño de los malamberos porque es una efigie de indio, pero no es el cacique Malambo. Malambo tiene varias procedencias del nombre. Uno, existe un palo llamado Palo de Malambo, dicen que deriva de ahí. Otro, existe el Marampampos, tierra pangosa de las aguas lluvias que dicen que data de ahí, pero Malambo es Moajá y Ajá. Las costumbres poco a poco se han ido perdiendo. Nosotros éramos la población más notoria del estado, el antiguo estado de Cartagena. Y esto nos daba a nosotros que la cerámica incisa modelada, que era única en el norte de América, se estaba perdiendo. Y entonces por eso tenemos que rescatar mucho la tradición de la cerámica incisa. ¿Cómo eran las casas antes? Todas de barro, con paja. Raro el que tuviera casas de material. Y ahora es que todo el mundo ya ha hecho casas de material. Yo tengo 72 años y yo nací aquí. Ya ahora no se hace así, diario, como lo hacíamos antes. Esto es ahora el que la encarga, porque es que está muy trabajoso el barro, la leña para quemarla. Ya no hablamos del paviamiento original oficial, tú vas más allá. Tenemos que rescatar la lengua indígena. Estamos en el rescate de nuestra lengua. Hemos presentado un proyecto al ministerio. Ya nos avalaron el de Puerto Colombia. Basta avalar el de Malambo y el de Guarán. Para así hablar nuestra lengua. Ha sido bastante difícil por la cercanía de la ciudad, por las nuevas generaciones, por el desarrollo que ha tenido el país. Pero eso no nos impide a nosotros ser muy ganados. Nosotros conservamos nuestras costumbres. Nosotros tenemos que estar a la par del desarrollo del país y del mundo. Ya nosotros no necesitamos la flecha. Un pueblo sin cultura es un pueblo que tiende a desaparecer. Por eso invito a todos los malamberos y a todos los atlanticenses a que nos unamos a esto. A formar y a liderar proyectos que vayan encaminados a la reconstrucción de nuestro pasado sin perder el rumbo del futuro. Saben, el futuro de Malambo está en nosotros, los jóvenes. Por eso, veamos una demostración de lo que hacen los chicos en su tiempo libre. Apasionados por la música y el baile y siempre experimentando nuevos ritmos y mezclas. Bueno, es algo así la verdad, no sé bailar muy bien. Pero yo te pregunto a ti, ¿acaso te suena la palabra tectónica? Yo soy de Barranquilla. Vivo hace 11 años aquí en Malambo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mi mamá siempre me ha dicho que soy de loco, que me voy a partir un brazo. ¿Quiere que me va a partir el brazo? Obvio, no, mentira. Yo antes vivía como aburrido y el brazo me fue, por medio del brazo yo desahogaba la aburrición, la rabia que yo sentía por dentro. Y yo hablo con las personas, siempre me he portado alegre desde ese entonces. Bueno Eliana, algo muy importante para decirle a todos nuestros televidentes es que antes de desarrollar todo este proceso que nosotras hemos vivido, personalmente yo no conocí algunos lugares de Malambo. ¿Sabes algo de vereda? Claro que sí Manuela, Malambo tiene mucho para dar y mucho por conocer, pero imagínate, cada vereda tiene una personalidad diferente, pero veamos como viven y como se ganan la vida en el espinal. ¡No, no, no! Evelin, ¿usted a qué se dedica? Yo soy ama de casa, me dedico a mi hogar Y aquí estamos en la vereda El Espinal El Espinal, sí Como ama de casa, lo bueno que tiene es el ambiente Es un ambiente sano, es un ambiente muy tranquilo La madre naturaleza nos da mucho en esta vereda La pesca Bueno, yo fui nacido aquí en Malandro Tengo 47 años La pesca la cogí de muchos lados, como de la de 8 años Ya andaba por ahí con mi papá Y por ahí quedamos nosotros, los hermanos Allá antes era una, teníamos una, aquel de pescado Se crucía buen pescado, buen bosque chino Ahora la pesca, pues pone buena cuando hay creciente En Mora que hay creciente Malambo tiene mucho para dar Lo que sucede es que de pronto no sabemos aprovecharlo Yo vengo de otro municipio, el municipio de Soledad Pero nos ha gustado mucho aquí Porque nos hemos dado cuenta Que en educación En cultura Malambo tiene mucho que dar A pesar de que vivimos en una vereda Tenemos acceso a la educación Tenemos acceso A distintas entidades A donde hemos estado formándonos Y formando a la comunidad Gracias Onda Juvenil es la prueba de que los jóvenes tenemos alternativas De que hay mucho por hacer y que con un poco de ayuda podemos construir un futuro mejor Agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta iniciativa Y espero volver a ver aquí con más historias Los invito a que conozcan Malambo Hasta pronto ¡Paparapa! 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 ¡Paparapa!